Buenos días. Ha sido un curso atípico, marcado por la pandemia del coronavirus, que ha provocado mucho dolor y mucho sufrimiento. Quería, en primer lugar, daros las gracias por cómo habéis ayudado a las profesoras. Hemos tenido que ir improvisando casi de la mañana a la tarde y de la tarde al día siguiente. Nos hemos enfrentado a un fenómeno desconocido, que no estaba metido en ninguna planificación docente. Y gracias a vuestro apoyo como padres, a vuestro trabajo como alumnas y como alumnos, y al trabajo de las profesoras y del personal no docente, pues hemos llegado a este final de curso con una calificación, que me atrevería a decir para todos, de sobresaliente cum laude. Yo os quería agradecer eso, vuestra confianza en el colegio, cómo habéis secundado todo lo que os hemos ido diciendo, también cómo nos habéis ido proponiendo y diciendo cosas que nos han permitido mejorar en nuestro trabajo y llegamos a unas merecidas vacaciones. El curso que viene se presenta con muchos retos, con muchas indicaciones que aún son inciertas o están poco definidas. Estamos a la espera de lo que nos digan tanto las autoridades sanitarias como educativas. Estamos avanzando en preparación de las instalaciones para algunas cosas que ya sí que sabemos que serán así en el próximo curso y en la medida que nos vayan diciendo, os iremos informando. Sigue siendo bastante ambiguo y en ese sentido os quería agradecer la confianza que tenéis en el colegio de nuevo y esa paciencia que habéis tenido y que deberemos seguir manteniendo un poquito hasta que nos lleguen las nuevas indicaciones. Os esperamos con muchísima ilusión para el curso 2021 y confío de verdad que descanséis mucho en estas vacaciones. Un abrazo enorme para todos. Un abrazo enorme para todos. Un abrazo enorme para todos.